Para comprender en toda su amplitud la gracia de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María es indispensable leer y meditar asiduamente el magnífico diario espiritual escrito por Isabel Kindelman Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima pidieron a Isabel que escribiera las comunicaciones que ellos le habrían de ir dando Así se fue formando esta magnífica joya de la espiritualidad cristiana y mariana de nuestro tiempo Durante 20 años esta sencilla madre de familia y viuda fue escribiendo las palabras que oía en su corazón En sus casi 400 páginas el diario es una auténtica escuela de santidad cristiana Quien lo lee con atención y devoción puede ir observando la ascensión de Isabel desde sus primeros pasos en el seguimiento de Cristo hasta las más elevadas cumbres de la vida mística El lector experimenta de una manera misteriosa que las palabras dirigidas a Isabel Kindelman son en realidad para él mismo Se puede convertir así en alumno, en discípulo De manera insistente te invito querido lector a que adquieras el diario espiritual y lo conviertas en tu libro de cabecera y de consulta permanente No basta leerlo una vez, es necesario profundizar asiduamente los mensajes allí contenidos La gracia de la llama de amor se va entonces perfilando como el llamado más urgente del corazón inmaculado de María para los tiempos modernos La Virgen pide que nos unamos aguerridamente a ella en el combate espiritual contra el dragón y sus ángeles caídos que buscan arrastrar a la condenación eterna al mayor número de almas ¿Qué es la llama de amor del Inmaculado Corazón de María? La llama de amor del Inmaculado Corazón de María es una gracia nueva milagrosa y extraordinaria que Dios da a la Iglesia y a la humanidad entera y cuyo objetivo es renovar espiritualmente a las familias que están asediadas en estos últimos tiempos por el violento ataque de Satanás que pretende reinar en el interior de todos los hogares Lo específico de este don de Dios es su capacidad de cegar los ojos de Satanás Es decir, de vencerlo en el combate espiritual que lleva contra el género humano y especialmente en el interior de las familias El mensaje de la llama de amor llega a nosotros por medio de una humilde viuda y madre de seis hijos llamada Isabel Kindelman nacida en Budapest, Hungría en el año 1913 y muerta allí mismo en el año 1985 Durante 20 años fue escribiendo las comunicaciones que recibía a manera de locuciones interiores de parte de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima Nos dejó en más de 300 páginas manuscritas su diario espiritual una verdadera joya de la espiritualidad cristiana Por medio de los escritos de Isabel la Virgen María nos avisa que en estos últimos tiempos el demonio va a lanzar desde su orgullosa ceguera un ataque frontal y definitivo contra la Iglesia y la humanidad entera Satanás busca la manera de pervertir desde sus raíces la institución divina de la familia para establecer su reino de muerte en los hogares y en el mundo Su objetivo es arrastrar al infierno el mayor número posible de almas A nuestra mentalidad moderna y científica le repugna la creencia en estos temas pero la verdad es que el mundo demoníaco va mucho más allá de lo que vemos y podemos controlar Hoy más que en ninguna otra época de la humanidad el mundo entero experimenta una serie de convulsiones de tal malicia y magnitud que solamente pueden ser explicados como fruto de inteligencias demoníacas llenas de odio e implacable a Dios y al hombre A través de Isabel Kindelman la Virgen María va a renovar el impactante llamado que hizo a la Iglesia y a la humanidad entera en las apariciones de Fátima En el año 1917 la Santísima Virgen en Cova de Ayería, Fátima, Portugal reveló su inmaculado corazón a los tres niños Lucía, Francisco y Jacinta La Virgen se presentó como la portadora de la paz para un mundo que ha rechazado a Dios por el pecado del ateísmo y de la indiferencia religiosa voluntariamente asumidos nos habla de los terribles castigos a los cuales el hombre se ha hecho merecedor por causa de las ofensas hechas a Dios entre estos castigos sobresalen las dos guerras mundiales en las que perecieron millones de personas y desaparecieron naciones enteras si el hombre no abandona el pecado y no se convierte de corazón a Dios dice María vendrán otros castigos en reparación a las ofensas hechas al Señor Nuestra Señora pone en evidencia la existencia de Satanás de los demonios y del infierno en la gran visión del 13 de julio de 1917 estas verdades de fe han sido negadas y ridiculizadas por la cultura moderna la Virgen se presenta como la gran vencedora del enemigo de nuestra salvación y nos invita encarecidamente a orar y a sacrificarnos por la conversión de los pecadores en el mensaje de la llama de amor la Virgen revela que Satanás quiere destruir la iglesia destruyendo la institución divina de la familia corrompiéndola desde dentro y atacándola desde fuera efectivamente vemos como la unión libre el divorcio, el adulterio públicamente aceptado el rechazo a la procreación y a la vida anticonceptivos, aborto, la fecundación artificial el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras aberraciones están siendo promovidas a niveles oficiales por la ONU y muchos gobiernos con la intención de destruir los valores que conforman la identidad de las familias cristianas quieren reemplazarlos por las caducas y trasnochadas perversiones del paganismo se trata de un verdadero ataque a Jesucristo y a su iglesia para ahorrarlos de la faz de la tierra ante los ojos de María Santísima esto es fruto de una acción diabólica y no simplemente el accionar de las diversas ideologías de turno la historia de Isabel Kindelman se desarrolla en medio de grandes sufrimientos desde niña experimentó el dolor de ser huérfana de padre y madre a los 12 años y de quedarse sin ningún apoyo emocional porque sus 12 hermanitos mayores que ella murieron a temprana edad experimentó el dolor de la viudez a los 33 años la persecución y la pobreza extrema de un país en posguerra y dominado por el comunismo su vida es un luminoso ejemplo de santidad en medio de dificultades inauditas sobre todo es un ejemplo de combate espiritual contra los ataques permanentes de Satanás que rabiosamente la atacó para impedirle llevar adelante la misión que Jesús y María le confiaron entregar a la iglesia la llama de amor del inmaculado corazón de María fue una mujer que humanamente hablando no se destacó para nada por su ciencia o cualidades extraordinarias su gran ejemplo es su fidelidad para llevar adelante la voluntad de Dios en medio de los más grandes sufrimientos la virgen le dio un instrumento para vencer a Satanás la ejaculatoria derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad Isabel experimentará el poder milagroso de esta pequeña oración al invocar a María con esta ejaculatoria el demonio queda ciego y vencido e incapaz de dañar a los hijos de Dios María renueva el Santo Rosario para convertirlo en un verdadero instrumento de combate espiritual lo convierte en la oración de liberación por excelencia a la que todos deberíamos recurrir de manera permanente para que el reino de Satanás caiga derrumbado tal como ella lo profetizó el diablo espiritual no es un manual sistemático de espiritualidad sino el testimonio palpitante de una madre de familia que en medio de los más grandes combates contra el maligno sale victoriosa de todos sus ataques y argucias a lo largo de sus páginas encontramos a los sagrados corazones de Jesús y de María que nos comparten los sufrimientos que los embargan ante una generación de cristianos que han decaído en su vigor espiritual y están en peligro de convertirse prácticamente en paganos en el diablo espiritual del inmaculado corazón de María las familias encuentran el camino que es necesario recorrer para que puedan convertirse en sal de la tierra y luz del mundo de los selectivos naturales